¡Celebran tus mejores momentos con esta deliciosa receta! Ross Beef Los ingredientes son Un solomito entero Media taza de cebolla en rama Media taza de mostaza rústica Dos cucharadas de panela en polvo Sal Y pimienta al gusto Ahora la parte que más nos gusta La preparación En la sartén de cerámica Kalei Incorpora aceite y sella el solomito por todos los lados Agrega sal y pimienta al gusto Lleva el solomito previamente sellado a la bandeja para hornear Y rocíalo con la panela, la cebolla y la mostaza Hornea a 200 grados durante 10 minutos en el horno de convención Kalei Reposar y servir en rodajas muy finas ¡Tú te lo mereces! ¡Con Kalei todo funciona mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!